El partido lo resume todo. En él se sintetizan los sueños de todos los revolucionarios a lo largo de nuestra historia. En él se concretan las ideas, los principios y la fuerza de la revolución. En él desaparecen nuestros individualismos y aprendemos a pensar en términos de colectividad. Él es nuestro educador, nuestro maestro, nuestro guía y nuestra conciencia vigilante cuando nosotros mismos no somos capaces de ver nuestros errores, nuestros defectos y nuestras limitaciones. Dedicar más de 30 años de la vida a una actividad definida implica un gran esfuerzo. Me sirvió como una base teórica para llevar a la práctica mis ejercicios docentes, mis actividades con los alumnos. Lo primero que tiene que ser un cuadro maestro es ser ejemplo. El partido se tiene que vincular con las masas, que el que trabaja en el partido tiene que tener siempre disposición a cumplir la tarea que le sea asignada. Por lo tanto, para ser, para ser, hay que ser primero disciplinado. En él nos sumamos todos y entre todos hacemos de cada uno de nosotros un soldado espartano de la más justa de las causas y de todos juntos un gigante invencible. En él las ideas, las experiencias, el legado de los mártires, la continuidad de la obra, los intereses del pueblo, el porvenir de la patria y los lazos indestructibles con los constructores proletarios de un mundo nuevo en todos los rincones de la tierra están garantizados. El partido es hoy el alma de la revolución cubana.